El Jardín Izquierdo 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 Los que nacieron conmigo, los que jugaron conmigo, recordarlos sin tenerlos me hace daño, año tras año sueño con volver a ver esos amigos que añoraba, color de la campiña cuando llueve el morro, el cañonazo de las nueve, el que te quiere nunca muere, no, jamás, jamás. El Jardín Izquierdo 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 Ey nana, comenzaré yo a relatarles, ese historino es de hada, leyenda que contaba chulo viejo, de barrio en barrio, boca a boca, en la calzada, a los oídos del curioso rellenaba, ha, 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 había una vez, una pareja desprovista, poca vista, sin dinero, pensando atómico, tónico, crónico, como vivir, salir de negro fango que logaba, dramaban, 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 entre besos, una cámara silente, para la guarida vida, pensó que el agua gira, mira, era más bruta que una mula loma arriba. ¡Demoño de esta manera! Que, 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 que esta historia hay que candela, te la voy a hacer bien breve para que no te me acelere. Oíte a cere, todo lo que ella pedía, el punto la complacía y escucha lo que le decía. Todo lo que le pedía, el punto se la gastaba. Oh, una linda habitación en el coía. El punto se la gastaba. Hay un vestido para él, hay una camisa pa' mí. El punto se la gastaba. Si quería ir a la playa, el punto se la gastaba. Y a la cuenta no le daba, no le daba. El punto se la gastaba. Al concierto con orilla vacilar. El punto se la gastaba. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido. Eso te pasó. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido.